Constitucional de la Fundación por la Democracia, también patrocinada por la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, Partido del PSOE de España. Y quiero recordar que estamos desde septiembre y ya al 12 de enero, donde hemos pasado por 16 temas que afectan a nuestra Constitución. Hemos tenido a grandes panelistas, donde la gran mayoría hemos intentado de que sea paritario, gente también de España, donde hemos invitado a ONGs, también hemos invitado a distintas compañeras de distintos otros partidos políticos, donde hemos hablado sobre el sistema de partidos, el rol del Estado, los derechos humanos, sobre las fuerzas armadas, la política exterior, la descentralización, el poder judicial. Bueno, un sinfín de temáticas que afectan y van a afectar a la nueva Constitución. Y esta es nuestra última sesión, donde vamos a tener a grandes panelistas hablando sobre la matriz productiva que tanto nos afecta. Desde la Fundación por la Democracia y la Fundación Pablo Iglesias, quisiéramos agradecerles a todas y a todos que han estado presentes en estas más de 18 sesiones que hemos estado todos los martes. Se nos viene una segunda etapa donde vamos a generar diálogos regionales, para levantar problemáticas regionales que puedan ser aportes a una nueva Constitución. De mi parte, de la Fundación por la Democracia, agradecer a todos los participantes. Bienvenido también a este gran panel que se viene ahora y quisiera dar paso a Cecilia Salinas, quien va a moderar este último panel. Así que muchas gracias. Buenas tardes. a todas y a todos. Como decía Nicole, este es el último encuentro de la Escuela Constitucional de la Fundación por la Democracia y tiene justamente este sentido entonces de contribuir a este debate constitucional a nuestra audiencia. Ahora, el sentido de este último encuentro que nos convoca es conversar sobre cuál es el rol del Estado en la diversificación de nuestra matriz productiva. Y acá agregar que tal vez no todos están habituados a este lenguaje más economicista. Nos referimos a matriz productiva con el tema de los bienes, productos y servicios que un país produce. Entonces, ese es el sentido de esta conversación hoy día. Para ello, tenemos a cuatro excelentes invitados. Por acá tenemos a Javiera Petersen, que es economista y directora del Observatorio de Políticas Económicas. Bienvenida, Javiera. Antonio Ramírez, economista, rector de la Universidad de Sevilla y consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Eduardo Vitrán, ingeniero civil industrial, ex vicepresidente ejecutivo de la Corfo, presidente del Consejo Nacional de Innovación y actualmente profesor de la Universidad Adolfo Ibañez. Y también vemos a Óscar Landerreche Moreno, economista, expresidente del directorio de Codelco y actualmente profesor de Economía de la Universidad de Chile. Mucho gusto y muchas gracias por estar acá. Bueno, también quiero aprovechar esta instancia para darle la gracia a la Fundación y al PSOE que nos ha permitido tener estos paneles. Y también agradecer a Eduardo Báez, Víctor Barrueto y a Pia Castelli que están detrás de la gestión para que todos estos encuentros puedan ocurrir. Bueno, hace ya mucho tiempo que venimos diciendo que no podemos seguir siendo una economía basada en recursos naturales. A esto nos referimos que, como todos saben, somos exportadores de cobre, de fruta, pescado, vino y madera. Esos son los principales ingresos que tenemos como país. Otro nombre es llamarlo, que es una economía extractivista, porque se basa en el uso de nuestros recursos naturales. Y por eso también es importante, y en ese sentido Javiera va a desarrollar un poco más esta idea, que es importante que empecemos a diversificar nuestra matriz productiva, no solamente producir estos productos que más bien explotan, digamos, un poco los bienes naturales que tenemos como país. Y entonces lo que necesitamos es evolucionar hacia una economía del conocimiento, que le dé más valor a nuestras exportaciones. Y además, ciertamente, para aprovechar las capacidades que tenemos como país. Yo soy una convencida que en Chile tenemos mucha gente que tiene muchas buenas ideas, pero que lamentablemente sus buenas ideas no logran instalarse o prosperar en Chile. Entonces, uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no podemos dar este cambio que hace mucho tiempo venimos diciendo? Yo he escuchado, la verdad, que muchas conversaciones, debates, siempre se dice que tenemos que dar este cambio. Y bueno, este momento en que estamos en un debate constitucional, justamente es un momento preciso y adecuado para retomar esta conversación, justamente porque tenemos un artículo específicamente en la Constitución que enmarcan esto de la producción del país. Entonces, por eso también se hace tan interesante plantear, discutir, la centro izquierda, la izquierda. Tenemos que dar esta conversación. No puede ser un debate que esté relegado a cierto sector político del país, más bien la derecha. Uno asocia generalmente estas conversaciones más bien al empresariado. Y pienso que nosotros también tenemos que tomar un espacio en ese sentido. Bueno, el tema entonces de esta mesa es escuchar por qué, para qué, qué y cómo podríamos lograr una transformación productiva para Chile, que te ascienda en el tiempo y que no se vea truncada por un cambio de gobierno. Entonces, para eso, Javiera, vamos a comenzar contigo a propósito de un libro que recientemente el Observatorio de Políticas Económicas publicaron, que se llama 38 cifras que definen Chile, y que tiene la intención de contribuir en el debate sobre nuestra nueva Constitución. Y más específicamente, entender cuál es nuestro actual modelo de desarrollo productivo. Comprender por qué es tan importante avanzar hacia una transformación en nuestra matriz productiva. Por lo tanto, Javiera, te quiero pedir que nos puedas regalar, relatar algunas cifras y conclusiones que ustedes pudieron observar sobre nuestro actual modelo de desarrollo. Le doy la palabra. Gracias, Cecilia. Gracias por la invitación a participar en este foro. Y gracias también por el interés en el libro que lo tengo acá, 38 cifras que definen Chile, y que ya digo que pueden acceder de forma totalmente gratuita en la página 38cifras.cl. Nosotros, como observatorio, nos propusimos como objetivo poder identificar el modelo de desarrollo que queremos cambiar en el país, para empezar a entregarle una significancia propia a esa demanda de un nuevo modelo de desarrollo que muchas veces se estila como un concepto un poco abstracto. Y para eso creemos que es súper importante partir por una definición de lo que es modelo de desarrollo económico, y particularmente a mí me gusta mucho definir modelo de desarrollo como la forma en la que el valor se crea y se distribuye en las economías gracias al esquema institucional que sostiene al país. O sea, es el qué se produce, el cómo se produce, y el cómo se distribuye lo que ya se produce. Entonces, desde esta conceptualización de lo que es modelo de desarrollo, vemos que empieza a ser muy importante la dimensión productiva. Y es algo que, como bien Ha-Yoon Chang relata en su artículo Hamlet, Without the Prince of Denmark, cuando dice que, finalmente, desde el auge del neoliberalismo, que el desarrollo ha sido un concepto que ha estado muy ligado a la eliminación de la pobreza y a la, finalmente, como la elevación de la calidad individual desde el sustento de la capacidad productiva que hoy día existe, dejando de lado la dimensión productiva que ha sido el consenso previo a la eugenia neoliberal, cuando se entendía que, finalmente, el desarrollo era una transformación de la estructura productiva desde la transformación de las capacidades sociales y colectivas que existían en el país, y que resultaba en transformación de las estructuras sociales. O sea, urbanización que transformaba las relaciones de género, por ejemplo, que transformaba el tratamiento con el medio ambiente, que transformaba las relaciones de poder dentro de las empresas, etc. Entonces, cuando nosotros nos sacamos un poco estos lentes neoliberales para poder analizar qué es desarrollo y proporamos la dimensión productiva, es donde nosotros, finalmente, derivamos a este libro, cuando ponemos en una primera parte varias cifras que caracterizan, finalmente, la característica productiva del país, pero también ligándola con varias de las otras demandas sociales que se han ido levantando con mucha más pertinencia en el debate público. Y, en ese sentido, creo que una forma interesante de partir también esta discusión es analizando cómo, finalmente, esta idea de desarrollo que ha sacado el ámbito productivo dentro del debate ha tenido una formulación de política que yo creo que ha calado muy fuerte en todo el mundo, particularmente en los países del sur global, que tiene que ver con esta idea de que la construcción de la capacidad productiva en realidad no es tan importante, porque, finalmente, gracias a la globalización y a la completa libertad de comercio, los países se van a ir especializando en lo que son buenos comparado con el resto. Y, por lo tanto, dedicar esfuerzos a construir capacidad productiva para poder un poco desafiar qué son estas dotaciones que los países tienen, en verdad no sería una muy buena idea de política pública. Y, cuando nosotros analizamos qué tan bien le ha ido al mundo o a los países que han seguido esta receta, particularmente desde el auge del neoliberalismo, porque distinto ha sido cuando los países han construido capacidad productiva y desde esas dotaciones que empiezan a analizar las ventajas comparativas, bueno, ahí se empieza a complejizar un poco el panorama. Y eso nosotros lo partimos mostrando en la cifra número 7 de nuestro libro, que muestra la evolución del ranking del índice de complejidad económica de 1980 a la fecha. Este índice lo que hace es medir la intensidad relativa del conocimiento del conjunto de productos y servicios que los países exportan, y, por lo tanto, a través de esto, también mide el conjunto de tecnologías, de capacidades organizativas que tienen dentro del país, de las capacidades productivas, innovativas, etc. Y lo que se muestra en esta cifra, lo que acá mostramos, es que en 1981 Chile estaba en el lugar 62 de 125 países, y 40 años después avanzamos un solo lugar y, por lo tanto, ahora estamos en el lugar 61. Y además de eso, en comparación con América Latina, nos ubicamos en el lugar número 8, después de países como México, Brasil, Uruguay, Argentina, etc. Entonces, la primera conclusión acá es que producir lo que Chile produce es súper fácil. No es nada complejo producir lo que Chile produce. Y la pregunta que normalmente surge acá es si es o no importante producir, ya que venimos con esta idea de hace ya 30 años de que, en verdad, la construcción de capacidad productiva no es importante. Bueno, este año yo creo que hace un poco más fácil esta respuesta, porque el coronavirus ha mostrado que, independiente de cualquier acuerdo comercial que se haya firmado, países como Estados Unidos, por ejemplo, dijeron sencillamente, un país que, por cierto, sí tiene harta capacidad productiva, lo que dice es que simplemente le prohibió a la empresa TM3M exportar, seguir exportando mascarilla y otros insumos médicos, para así asegurar la cobertura nacional que implicaba, o sea, que necesitaba finalmente la pandemia para ser frente a ella. Pero ahora, más allá de la pandemia, que esperemos que sea solamente una anécdota en nuestra historia y que no tengamos que vivir una más en los años venideros, y de también la soberanía evidente que entrega saber producir a los países, saber producir es también importante por las implicancias que tiene esta capacidad social en la vida de todas y todos. Y eso, nosotros también, a mí me gusta mucho relacionar el tiro con la cifra número 5 que tenemos, donde mostramos la composición productiva de Chile, donde damos cuenta que, por lejos, el principal sector económico son los servicios, contando a cerca del 45% de la capacidad de productividad. Y acá, yo sé que me pueden decir como que quizás hay un problema de medición, porque finalmente hay varios servicios de estos que están asociados a la manufactura y que serían servicios buenos, y eso, finalmente, hay varios otros estudios que pueden mostrar como que quizás no están relacionados a estos servicios buenos de ingeniería, por ejemplo, que nos gustaría tener, cómo se da en, finalmente, las curvas de transformaciones productivas de los países más desarrollados. Entonces, una de las ideas de que la construcción de capacidad productiva es una mala política pública, es la creciente importancia del sector de los servicios en la economía, en desmedro de otros sectores, en particular la manufactura. Y este fenómeno se conoce como desindustrialización, que es prematura en el caso de los países que no han alcanzado un estado de desarrollo, y esto nos afecta porque la manufactura, en particular, entrega elementos que son esenciales para poder desencadenar un proceso de desarrollo exitoso, como lo hemos visto a lo largo de la historia. Y uno de ellos ya lo veíamos en esta cifra del índice, del ranking del índice de complejidad económica, porque, finalmente, la manufactura tiene mucho que ver con las capacidades tecnológicas y de innovación de los países, porque, para innovar, primero hay que saber producir. Y esto es así porque, finalmente, las dinámicas de aprendizaje y las dinámicas de conocimiento que permiten innovar son esencialmente colectivas y son esencialmente acumulativas. Y la mayoría de estas innovaciones han surgido por cuellos de botella que se originan en espacios complejos de organización productiva, y estos espacios complejos de organización productiva son propios del sector manufacturero. Entonces, otra consecuencia de esta composición productiva son también los salarios, algo que estamos bastante más acostumbrados a dar el debate dentro del desarrollo en Chile y tiene que ver con los bajos salarios. Y esto no es nada sorpresa cuando la mayor parte de las y los trabajadores del país están empleados en sectores que no son productivos, porque, de nuevo, no tenemos capacidad productiva. Y de ahí que no sea sorpresa que la cifra número 16, que nosotros ponemos en nuestro libro, en la que mostramos es que el 50% de la población vive con un ingreso promedio por hogar menor a 680.000 pesos, lo que nos lleva rápidamente a la cifra número 24, en la que mostramos la evolución de la deuda de los hogares, y que arroja que en 2019 la deuda financiera correspondía en promedio al 75% del ingreso disponible de los hogares en Chile. Es tremenda esa cifra. Y bueno, también hay otra forma de reflejar esto mismo, que creo que no se habla mucho cuando hablamos de desigualdad, pobreza, salarios, que nosotros lo ponemos en la cifra número 15, en la que mostramos que el 75% de quienes son pobres y están activos en el mercado del trabajo, tienen un trabajo y aún así no pueden salir de la condición de la pobreza. O sea, en Chile, tener un trabajo no asegura salir de la condición de la pobreza. Entonces, sí, saber producir es importante. La composición productiva de nuestra economía tiene una relación directa con varios de las demandas que han ido creciendo en el último tiempo en el país. O sea, bajos salarios, la desigualdad, la incidencia de la pobreza, y también, por supuesto, tiene una muy estrecha relación con la crisis medioambiental que nuestro país y el mundo entero viven. Porque saber producir bienes con mayor grado tecnológico nos va a permitir poder tener las potencialidades para poder dejar esta dependencia extrema que nuestro país tiene en la explotación de los recursos naturales, en particular del cobre. Y esto, yo creo que superar el extractivismo más allá de una mera cifra, pero que igual lo mostramos en una cifra, implica cambiar justamente la última cifra de nuestro libro, que es la 38, en la que mostramos la distribución de los conflictos medioambientales según el sector productivo de Chile. Y acá es interesante porque el país, de hecho, Chile se ubica dentro de los cinco países con más conflictos medioambientales en el mundo, y la mayoría de estos conflictos medioambientales se relaciona con el acceso y con el uso al agua, lo que está directamente asociado a los grandes requerimientos de agua que tienen las principales actividades económicas del país. Ahora, un modelo de desarrollo no solamente se define por cómo se crea el valor, como yo les decía en un principio, sino también por cómo se distribuye este valor, o se distribuye esta capacidad productiva. Y en ese sentido, creo que una de las características del modelo de desarrollo del país es que no valoriza el trabajo, lo que es bastante evidente en el proceso productivo formal, que se da, por ejemplo, dentro de la empresa, donde, cuando, de nuevo, los salarios demuestran esto, pero es aún más preocupante lo que ocurre en las esferas no formales de la economía, hoy día no reconocidas formales, como, por ejemplo, el hogar. En la cifra número 21, nosotros mostramos que, a pesar de que existe una importante brecha de participación laboral entre hombres y mujeres en el mercado laboral llamado formal, esta brecha desaparece por completo cuando se considera el trabajo doméstico y de cuidados como trabajo. Y de la misma forma, en la cifra número 22, que está estrechamente relacionada con esto, revelamos que más de la mitad de la masa en horas de trabajo que se realiza un día de la semana la realizan las mujeres. Esto incorporando nuevamente el trabajo doméstico y de cuidado dentro del carácter del trabajo. Ahora, la invisibilización de esta realidad que vivían muchas cuidadoras, no es sorpresa cuando vemos la cifra número 37, en la que demostramos que Chile nunca ha tenido una presidenta del Banco Central ni una ministra de Hacienda, y solo una vez, y por muy poco tiempo, tuvo a una ministra de Economía. O sea, la economía ha sido un espacio historiamente cerrado para las mujeres, lo que se ha traducido en un sesgo sistemático hacia políticas públicas que no atienden a problemas como la crisis de los cuidados que lo vivimos mayormente nosotros. Entonces, avanzar con políticas activas para poder incorporar a la mujer a los espacios de toma de decisión, como por ejemplo, teniendo esta Convención Constitucional Parientaria, la primera en la humanidad, no es solamente una condición necesaria para poder cerrar estas brechas de género, sino también es condición necesaria para que podamos establecer un modelo de desarrollo económico que sea inclusivo, que sea justo, que sea sostenible, pero que además deje de entregar beneficios, como algo que también indigna, finalmente, a muchas y muchos del país, que no solamente entregue beneficios a unos pocos, sino que empiece a entregar beneficios a todas y todos los que viven en Chile. Eso. Ya. Muchas gracias, Javiera, por esa exposición, digamos, tan interesante y que le da el sentido, al título, ¿por qué es tan importante que demos este paso, de diversificar nuestra matriz productiva? Le quería preguntar a Antonio respecto a cómo, qué pasa en España, porque yo recuerdo que en España, en algún momento, el sector agrario fue relevante en la economía española. Sin embargo, hemos visto que hace un tiempo ya se han ido posicionando en ámbitos de innovación, concreto. Por ejemplo, en el tema de las energías renovables, biotecnología, el sector farmacéutico, también pequeñas y medianas industrias tecnológicas. Entonces, le quería preguntar si usted nos puede contar qué medidas o incentivos han hecho los gobiernos españoles y que han permitido dar este paso en la economía o han permitido evolucionar, digamos, con la economía del país. La respuesta, evidentemente, no es una sola frase, sino que es compleja y podría ser larga, pero tiene una enorme conexión con el asunto que nos reúne hoy. Yo quería, en primer lugar, saludarles desde España, aquí son las 10 de la noche, estoy en Sevilla, que normalmente es una ciudad muy calurosa, pero hoy tengo 2 grados centígrados nada más y la noche va a ser muy fría, vamos a bajar a 0 grados, de tal manera que es un invierno un poco inusual en esta zona de España. Como bien ha dicho Cecilia, yo he sido rector, ya no lo soy, de la Universidad de Sevilla. Mi formación, yo soy economista, efectivamente, pero mi formación académica es como físico, soy físico de materiales, digo experimental y economista, como digo, la posición desde la cual accedí al Gobierno de la Junta de Andalucía después de ser rector, fui consejero de Economía y Conocimiento del Gobierno de la Junta de Andalucía y después, efectivamente, consejero de Economía, Agenda y Administración Pública, de tal manera que he tenido la posibilidad de contemplar la administración desde muchas perspectivas. Como ha señalado Cecilia bien, tengo una perspectiva que es muy pertinente para este debate, que es desde la posición de hablar de economía y de conocimiento, que es un poco de lo que va la cuestión. Como digo, es muy pertinente para el debate constitucional porque, a fin de cuentas, elaborar una constitución y creo que es un momento muy importante para Chile el que esté haciendo esto en este momento, es una oportunidad de escribir, de poner, como decimos por aquí, negro sobre blanco, un proyecto de país y se pueden tomar todo el conjunto de decisiones pertinentes para decir en qué país queremos vivir. Por ejemplo, forma parte de en qué país queremos vivir si ese país es un país que se construye alrededor de salarios bajos o de salarios altos, es un país con protección social o sin protección social, con pensiones públicas o sin pensiones públicas, un país donde la economía sirva a objetivos como la igualdad de oportunidades y la equidad porque evidentemente el gasto público es un, las políticas que fomentan la educación pública, la sanidad pública, las políticas sociales, se financian con los recursos que genera la economía y evidentemente la finalidad de sostener la igualdad de oportunidades y la equidad es un objetivo que no solamente tiene que estar relacionado con la justicia, sino también con el propio, insisto, modelo de país y modelo económico, me gusta decir que la mejor decisión económica de hecho es la igualdad de oportunidades y la equidad porque el que diga otra cosa yo creo que debería demostrarlo. Efectivamente la respuesta a la pregunta que ha preguntado Cecilia es compleja, no se tiene una solución fácil en poco tiempo. En Andalucía, además de los ejemplos que has puesto, nosotros somos una de las capitales europeas más importantes en materia aeronáutica, lo cual sorprende porque efectivamente la economía andaluza comparte también algunas de las cualidades de la economía chilena porque una economía también donde hay minería, donde hay mucha agricultura, nuestras exportaciones sin embargo demuestran un potencial cada vez más relevante en productos industriales, como digo, fundamentalmente relacionado con el mundo aeronáutico, aeroespacial, lo cual podría ser sorprendente. Y a fin de cuentas, como volviendo al principio, la decisión tiene que ver con el modelo del país por el que se apuesta. Un país donde la economía esté basada en el conocimiento, la fuerza productiva, el tejido productivo o la manera de producir, es evidente que se basan fundamentalmente, esto es una cuestión básica de la autoridad económica, en la cantidad de capital y la cantidad de trabajo que se aplique y por supuesto la cantidad de capital que se tiene disponible se materializa por las inversiones que generan capital físico y que generan conocimiento por la parte del capital que genera la estructura de empresas y el tejido empresarial que también es una decisión de carácter político el tipo de empresas que se quieren tener, por ejemplo, en España a pesar de los avances que se han producido y en Andalucía también ha sido así, pues seguimos teniendo un defecto en cuanto al tamaño de las empresas las empresas no son suficientemente grandes como para mantenerse en una competitividad global a los términos promedios aunque, como digo, hay ejemplos positivos y por la otra parte de la ecuación que les decía antes de la producción pues tenemos el capital humano es otro tipo de capital es el trabajo trabajo, capital humano que también tiene que sustentarse en inversiones es decir, que hay que invertir en él cuando se habla de invertir en él se trata también en una parte de darle conocimientos para poder ser una fuerza productiva que genere verdadero valor añadido y por otro lado hay que invertir en el capital humano igual que se invierte en el capital físico para crear infraestructura pues para crear una sociedad donde como decía también hace un momento pues impere la igualdad de oportunidad impere la equidad y permita todo ello pues tener un mejor funcionamiento global. como se ve fácilmente el conocimiento aparece en esa relación funcional varias veces por la parte del capital físico y por la parte del trabajo y por lo tanto insistir en que la manera de cambiar el sentido de la economía y apostar de manera sostenible durante mucho tiempo por el conocimiento es absolutamente fundamental. También he hablado de las políticas sociales y las inversiones físicas pero el conocimiento aparece en los dos lados de la ecuación y he tenido la oportunidad como rector de la Universidad de Sevilla que fui y como investigador yo soy investigador experimental como les decía de conocer una evolución tremenda que se ha vivido en nuestro país y es un poco el mensaje que quería trasladar en mi intervención que requiere como les decía un esfuerzo muy importante y sostenido que es generar un sistema de conocimiento eficaz que se base en un sistema por ejemplo universitario potente que además de generar conocimiento sustente la formación de las personas que ese conocimiento que se genera además se busca en fórmulas de canalizarlo hacia los sectores productivos una parte de esa canalización se produce de manera natural a través del sistema educativo sistema formativo porque las personas que se forman terminan acabando en el sistema productivo de alguna u otra manera tanto en la parte pública como en la privada y bueno con el tiempo pues se consigue que la economía empiece a evolucionar en un sentido positivo generándose círculos virtuosos por así decirlo en lugar de círculos viciosos pero en Andalucía que partió de una situación económica muy complicada en el contexto español como también saben con un retraso muy importante un factor de su desarrollo muy importante hace 40 años en los socialistas en España en ese año pues las comunidades autónomas entre las comunidades autónomas Andalucía pues tuvo un gobierno socialista desde el año 1981 hasta hace dos años pues ha tenido una tarea tremenda de implantar un sistema como le digo universitario verdaderamente accesible con igualdad de oportunidades y esto ha ido como digo permeando con el tiempo ¿qué es lo que se trataría? ¿cuál es el reto más importante que se tiene cuando va a desarrollarse el tiempo? como le decía generar en el cierto momento generar esos círculos virtuosos en Andalucía en los últimos años se ha apostado de manera muy intensa por la internacionalización de nuestra economía es decir que las empresas que se acostumbren aunque sean pequeñas aunque partan en sectores nuevos pues se acostumbren a competir internacionalmente para que al competir internacionalmente empiecen a plantearse las preguntas correctas respecto a sí mismas por ejemplo a nivel global no tiene sentido competir en los salarios tiene más sentido competir en el valor añadido que genera el conocimiento no tiene sentido que las empresas sean pequeñas si las empresas son pequeñas no pueden permitirse acceder al conocimiento ni pueden desarrollar procesos propios relacionados con el conocimiento solo las grandes corporaciones pueden desarrollar políticas propias de I más D más I pues también de nuevo empiezan ese tipo de preguntas a plantearse en el seno de las empresas y si la sociedad si las personas están suficientemente formadas bueno pues las respuestas irán surgiendo la labor del gobierno es crear las condiciones para que eso suceda y esa es una tarea que como digo no se resuelve fácilmente sino que se requiere en décadas por eso un momento constitucional como este especialmente oportuno para hacerlo me gustaría ir terminando en esta primera intervención hablándoles de lo que significa innovar yo me gustaría traer aquí a colación una una definición que aporta una fundación española que se dedica a esta cuestión que se llama Cotec que define innovación como todo cambio no solo tecnológico basado en el conocimiento no solo científico que genera valor no solo económico es un referente muy interesante para lo que se pretende es decir que la palabra innovación de alguna manera debe estar o bien literal o bien espiritualmente en vuestra constitución esa es la verdadera fuerza motriz que debe cambiar la realidad económica el compromiso de todos con la innovación porque no solo se trata de innovar en los procesos productivos de los sectores privados que también desde luego sino también el sector público el sector público tiene que ser eficiente funcionar correctamente y proveer de manera eficaz de los servicios que son el sustento de esas cualidades que decía antes del sistema económico bueno esto se consigue evidentemente mediante inversiones no especialmente fácil inversiones que tienen que salir de la propia economía o del comercio internacional y tiene una estructura interna también interesante de reflexionar pero que yo creo que se excede de esta intervención muchas gracias sí sí muchas gracias Antonio interesante claramente lo que estamos lo que vamos a desarrollar acá no es una tarea fácil yo siempre digo que los cambios son complejos y este es un cambio más complejo aún es un tremendo desafío pero eso no significa que no lo tengamos que no tengamos que dar este salto mira yo quisiera comentar una noticia que me sorprendió hace un par de meses atrás que dice que unos científicos de la universidad austral encontraron un posible tratamiento contra el coronavirus no sé si alguien más lo habrá escuchado y lo interesante es que este tratamiento proviene de los anticuerpos de las alpacas es bien curioso bien interesante la investigación estaba bien avanzada sin embargo en ese momento estaba congelada debido a la falta de recursos no podía obtener recursos del estado porque lo explicaban los investigadores no tengo muy claro por qué pero por alguna razón no podían contar con recursos estatales y tampoco encontraban empresarios dispuestos empresarios nacionales dispuestos a invertir en la continuidad de esta investigación entonces historias como esta tenemos muchas donde buenas ideas se ven truncadas en el camino por lo tanto yo le quería preguntar a Eduardo Vitrán que tiene una vasta experiencia en temas de innovación a mí me gustaría saber qué ideas innovaciones él ha observado en su trayectoria pero que no han visto la luz no han logrado trascender en nuestra economía por falta de voluntad del empresariado o por las dificultades que actualmente hay para que el estado pueda empujar estas iniciativas le doy la gracias gracias Cecilia mira antes de dar ejemplo específico quisiera conectar con lo que ha mencionado Antonio Ramírez con su experiencia desde Andalucía y de la Unión Europea diría el tema clave acá es la innovación y la innovación ocurre obviamente en el ámbito productivo en lo público es innovación de productos de procesos de modelos de negocio etcétera y el problema que nosotros tenemos como país es que el esfuerzo de innovación que hacemos en diversos ámbitos es extremadamente insuficiente uno de los insumos que se requiere para la innovación por ejemplo en el ámbito privado es la investigación y desarrollo que hace el sector productivo y la investigación y desarrollo que hace el sector productivo chileno ha venido incluso cayendo del 0,18% del PIB el año 2015 al 0,11% del PIB en el promedio de los países de la OCDE esto es 10 veces más alto entonces tenemos un problema ahora hay un rol del Estado de la política pública de desarrollar los sistemas de innovación los sistemas nacionales de innovación los sistemas regionales de innovación y el problema es que tenemos décadas en que los gobiernos no han priorizado este tema y por eso que una innovación que pasó de ser una idea a una institución pero que no ha cumplido el rol que esperábamos fue la creación del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad el año 2005 fue el único ministro de Hacienda creo yo que se convenció que el rol de la innovación era fundamental y estructuró el Royalty a la Minería para financiar el FIC el Fondo de Innovación para la Competitividad y cuál era el objetivo y el rol acá el problema es lo que los economistas llamamos la inconsistencia dinámica es decir que los temas de innovación sobre todo cuando se trata de innovación sistémica que requiere la creación de capacidades no rentan en uno o dos años y a veces ni en cinco se requiere visión de largo plazo es decir se crea una institución que la estudió la OCDE habíamos ingresado a la OCDE estábamos por ingresar que lo que pretende es establecer estrategia nacional de innovación con una visión a 10-12 años plazo que se revisa cada cuatro años y que de alguna manera obligaba al Estado al gobierno perdón de turno a pronunciarse toda esa iniciativa yo diría que ha perdido una fuerza enorme y entonces aquí surge un tema para discutir desde el punto de vista constitucional porque nosotros no podemos resolver este problema de inconsistencia dinámica simplemente dejándolo al ámbito de cada uno de los gobiernos entonces la pregunta es ¿tiene sentido pensar y eso lo vamos a discutir después incorporar algo de esto en la constitución? Ahora tengo un ejemplo del cual Oscar Landerreche fue parte de esta de esta visión y lo voy a compartir un segundo algo pasa aquí que no siempre pasan estas cosas que uno trata de ahí está no sé si se ve ¿se ve? sí el año 2014 a mí me tocó asumir la vicepresidencia ejecutiva de Corfo y yo venía de haber trabajado en el programa marco europeo donde se armaban los programas de especialización inteligente y estructuramos una iniciativa que se llamaba los programas transforma donde creamos tratamos de crear capital social en un enfoque de quíntuple hélice quíntuple porque involucraba al empresariado a la academia al estado a la sociedad civil pero con un driver fundamental sustentabilidad y eso lo copiamos de Europa y una de las iniciativas tenía que ver con el sector minero y se creó el programa de alta ley en minería para aumentar productividad sostenibilidad etcétera y en la COP22 fuimos con el ministro de medio ambiente y lanzamos esta iniciativa Solar Mine Initiative Green Copper for a safe climate future es decir la idea de que Chile podía liderar dadas las ventajas que tenía la energía solar que son la mejor radiación del mundo en que nuestra minería que además era el insumo para la electromovilidad el insumo para las torres no cierto eólica insumo para una construcción más sustentable etcétera que era clave para el proceso de acción climática nosotros teníamos que además reducir su traza de carbono sustantivamente no sólo cobre sino que otro tipo litio etcétera teníamos los nitratos además para la concentración solar de potencia y lanzamos entonces todo un programa de innovación orientado a aprovechar esta singularidad entonces transformar una industria que es concebida simplemente como un enclave extractivo en un concepto de minería virtuosa donde aprovechábamos la mejor radiación solar del mundo la abundancia de recursos minerales metálicos y no metálicos y también la escasez de agua que nos obligaba a generar soluciones tecnológicas para el tema de escasez de agua y de ahí armar una estrategia conjunta que además genera externalidades de conocimiento hacia todo el resto de la sociedad y por eso la transforma en una minería virtuosa es decir tratando de resolver los desafíos de productividad de sustentabilidad local y de sustentabilidad global generas conocimiento y capacidades que generas dinámicas endógenas de innovación interesante el presidente del directorio de Codelco conversamos varias veces de este tema y compartíamos la visión se le ocurrió la idea de ir a lanzar a China en el encuentro del año 2017 de las grandes empresas de mineras ¿no es cierto? el concepto del Feng Shui Copper y ahí está ¿no es cierto? la información de Reuters que hace referencia a este tema entonces esto que pareció medio loco que partió quizás desde la Corfo pero Codelco lo toma con fuerza y lidera en esos momentos la visión de hecho tenían ya algunas conversaciones con la industria automotriz de electromovilidad lo cual generaba una cosa extraordinaria y armamos en la negociación muy compleja del litio unos recursos que esta vez no podían pasar por el Ministerio de Hacienda porque casi ningún Ministro de Hacienda cree en esto entonces lo que hicimos es generar un compromiso contractual de generar recursos muy importantes estamos hablando de 40 millones de dólares al año a partir del 2023 para destinar los institutos tecnológicos que se dedican al tema de la sostenibilidad entonces ya se creó el Instituto de Economía Circular se creó el Instituto o se está creando el Instituto de Electromovilidad y la gran apuesta era el Instituto de Tecnologías Limpias donde íbamos a establecer en Sierra Gorda arriba a 2.500 metros de altura donde llega el agua de mar donde llega el gas donde están las principales actividades mineras íbamos a armar el principal testbed es decir zona de pilotaje del mundo para transformar la actividad minera generar conocimiento proveedores y de ahí externalidades hacia el resto del mundo y en eso estábamos y acabamos de enterarnos ¿no es cierto? que estos recursos se otorgan a un consorcio de Estados Unidos que es el que gestiona ALMA ALMA es un servicio digamos un observatorio y por lo tanto toda esta visión de generar la articulación público-privada con un compromiso conjunto las mineras acaban de anunciar que van a ir a la carbono-neutralidad se vino abajo entonces para mí en lo personal llevo más de 30 años dedicado a este tema desde la academia y desde lo público es la frustración más grande que me ha tocado en materia de visión o de iniciativas de innovación gracias si agradecer Eduardo esa intervención efectivamente yo también he estado al tanto de la noticia que tuvimos la semana pasada a propósito de esta adjudicación y justamente lo que vemos en el fondo que hay un sector del país que no tiene interés en que demos este salto por alguna razón a ver si Oscar después nos puede ayudar también a pensar él tiene su teoría a ver si nos puede ayudar un poco bueno retomando lo que dice dice Eduardo efectivamente Chile tiene una inversión en ciencias y tecnología bajísima bajísima mucho menos que lo que gastamos lo que tenemos en gasto militar por ejemplo él hablaba de 0,11 la OCTE tiene un promedio ¿sí? ¿estimado? la inversión privada la inversión privada ah, privada perfecto porque entiendo que la privada con la estatal es 0,36 si no me equivoco por ahí 0,35 el último número 0,35 ya y el gasto militar lo supera cinco veces 1,89% por lo tanto el gasto militar para Chile en estos momentos es más importante que el desarrollo de ciencias y tecnología en la OCTE gastan en promedio un 2,6% del producto interno bruto entonces la pregunta para para Oscar ¿por qué como país nos cuesta tanto hacer esta transformación productiva? y ahí mencionar que justamente lo que decía Eduardo Vitran sobre el cobre verde es un concepto justamente de Oscar Lande Reche cuando él fue director ejecutivo de Codelco entonces y bueno esta otra iniciativa de Eduardo Vitran de tener estos institutos este instituto de tecnologías limpias ¿qué pasa? ¿por qué esto se ve truncado? ¿por qué esto con un cambio de gobierno cambia y queda a mitad de camino? y también la siguiente pregunta para Oscar ¿qué puede y no puede hacer el Estado actualmente considerando nuestra constitución las leyes los presupuestos las instituciones ¿y qué pasa con nuestros empresarios? te doy la palabra Oscar ok bueno muchas gracias y gracias a los anteriores expositores yo creo que una cosa súper importante súper breve el tiempo que se le dio a Antonio Ramírez acá pero yo creo que quería simplemente tomar unos segundos para destacar España porque uno tiene una idea de España que yo era completamente equivocada en términos de lo que era España España es un país extremadamente que ha avanzado muchísimo en términos de su transformación productiva en los últimos años yo por ejemplo para darle un ejemplo en julio de este año de este año comenzó a operar Istanglia 1 Istanglia 1 es la configuración más grande de energía eólica en medio del mar del norte que se está armando como parte de la estrategia de Inglaterra para reemplazar completamente su matriz productiva por eólica en Chile estamos muy centrados en la revolución de la energía solar que ha bajado mucho de precio por razones obvias pero ha ocurrido algo muy parecido con la energía eólica ahora hay una hélice gigante en el medio del mar que incluso bueno ¿dónde se manufacturaron los pilares los pilares industriales gigantescos para el medio del mar que tienen que resistir y que ya resistieron un huracán en Galicia si no me equivoco me corregirá don Antonio en una instalación industrial que son de primera generación así que o sea era mejor hacerlo en Galicia que en Alemania para decirlo de una manera bien directa así que un país Galicia con todos los chistes que hay sobre gallegos o sea ese sí que es una zona agrícola digamos en lo que uno tiene en la cabeza pues ya no pues ya no o sea lo que estoy diciendo es que y Chile se parece mucho a España entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de España mucho que aprender de España el proceso que ha vivido y es un proceso largo y además es un proceso pragmático muy pragmático muy pragmático que lo han hecho las distintas autonomías de distinta manera hay mucho que aprender ahí a ver déjenme simplemente compartir con usted lo que yo llamo varios o sea son como 3 o 4 fracasos que tuvimos en Codelco uno ya lo ya lo ya lo mencionó Eduardo que era la iniciativa de Cobre Verde él lo puso como el Feng Chuikó porque fue mi manera de hacer reír a los chinos en Shanghái digamos pero quedó instalado como Cobre Verde y era una idea muy simple la idea era que uno no puede creer que la transformación de una matriz productiva hacia una verde va a ocurrir por simple buena onda digamos o sea porque porque somos todos al final los incentivos económicos son muy muy potentes y por lo tanto la manera de hacer esto es que uno haga políticas y estrategias para en el fondo que la transformación de la matriz productiva sea parte de la propuesta de valor ya en el fondo hasta el minuto en que el gerente de minas no sienta que por ser más ecológico o ser más ambiente por incorporar tecnología y todo lo demás va a ganar más no lo va a hacer lo que va a privilegiar es producción y de la manera más brutal entonces necesitábamos que usar a Codelco que era la principal minera del mundo estadal del mundo ganamos ranking internacionales como la mejor manejada todo lo demás con el objeto de posicionar la idea de que nosotros íbamos a crear ese mercado y fuimos un poquito más lejos Eduardo nosotros alcanzamos yo alcancé a firmar acuerdos con Mitsui con la BNB y con Nexans de Francia para proveer cobre verde salido de Gaby y de Ministro Ale que como tú sabes son las minas más jóvenes y por lo tanto las más limpias la idea era con ellos crear un mercado yo fui a la Bolsa de Metales de Londres y les propuse crear el mercado me he enterado que cuatro años después ahora están empezando a hacerlo pero tomó tiempo y después les voy a dar las malas noticias a lo que pregunta Cecilia ¿por qué no lo hicimos nosotros? ¿por qué no avanzó? le voy a dar hartas malas noticias pero ese fue el intento ahora primera cosa para satisfacer nuestra reacción pabloviana ¿no es cierto? nuestra reacción pabloviana es que esto es culpa de la derecha y el empresariado ¿cierto? eso es lo que nos gusta escuchar sí una parte sí una parte sí ¿qué pasó con el cobre verde? lo cerró este gobierno lo cerró punto ¿ya? no es nuestro negocio punto así que ahí está satisfecho después les voy a dar la noticia que no nos va a gustar tanto ¿ya? pero esa parte es verdad ahora para apalancar todos los desarrollos tecnológicos que teníamos que teníamos que hacer en Codelco creamos una filial tecnológica de Codelco que se llamaba Codelco Tech yo tengo el gusto de haber creado una empresa pública ¿no es cierto? que la idea era que como bien dijo Eduardo y bien dijo Antonio la innovación es de largo plazo necesitábamos sacar eso de Codelco porque si está metido en las reuniones en que está el gerente de Mina el gerente de Mina quiere su premio y los trabajadores los trabajadores también los sindicatos quieren el premio este año si tú le dices no, mira vamos a hacer esta cosa no, no, no producción este año porque ahí viene el bono entonces necesitábamos sacar eso de Codelco y crear una estructura con su propio directorio y su propia gobernancia su propio presupuesto con estrategia de largo plazo además lo creamos con una con una con una estrategia de innovación abierta la idea era que solamente aquellas cosas más estratégicas que eran como que tenían que ser secretas tenían que estar adentro de Codelco lo demás teníamos que hacerlo con universidades con empresas de ingeniería ¿para qué? para generar estas externalidades de las que habla Eduardo o sea, generar capacidades productivas afuera de nuevo voy a satisfacer el instinto pabloviano Codelco Tech se estableció se fundó tenía su C tenía su ingeniero tenía su Eduardo lo sabe muy bien ¿qué hizo este gobierno? lo cerró la frase contra la que luché todo el tiempo todo el tiempo en Codelco era la innovación no es el negocio de Codelco imagínense don Antonio Ramírez va a tener un ataque múltiple en este momento la innovación una empresa si yo fuera a BHP a la principal minera australiana en su sede en Australia y dijera eso me sacan a patadas digamos o sea ¿cómo se te ocurre? o sea ¿cómo te ocurre una estupidez de ese tamaño? bueno esa era la frase famosa para cerrar Codelco Tech se cerró instinto pabloviano ¿lo hizo el gobierno de Piñera? sí mala noticia ¿lo defendimos nosotros? no ok entonces hemos tenido alguna iniciativa hemos tenido otra otra algunas personas recordarán que yo fui uno de los que comenzó el ataque contra la ley reservada del cobre cuando estuvo en Codelco cosa que no fructificó en su momento por una economía política súper complicada dentro de nuestra coalición pero que después fructificó después el gobierno de Piñera se aprovechó ese trabajo y lo hizo una de las propuestas que hicimos para hacer esto más tragable pero además para salir jugando hacia adelante una de las propuestas que se hizo fue decir el señor Ennio Vivaldi en la Universidad de Chile anda buscando un uso para la Laguna Karen y su campus ¿por qué no instalamos a Codelco Tech un equivalente de Codelco Tech de NAP para ir en la dirección energética no de petróleo sino de energética que estaba diciendo Eduardo Vitrán y tres filiales tecnológicas de las tres empresas de los militares Famae ¿dónde se ha visto? yo les voy a decir dónde se ha visto Israel, Corea Finlandia Taiwán todas partes Estados Unidos en todas partes Alemania en todas partes se hace tampoco tuvo apoyo eso bueno igual sirvió después para derogar la ley reservada ¿qué es lo que creo yo Cecilia? yo creo efectivamente a mí me ha pasado lo siguiente me ha pasado que cuando uno va a decir estas cosas y este tipo de estrategia y se lo propone el empresariado chileno hay que ser justo no es cierto que todo el empresariado chileno sea del jurásico ¿me entiendes? yo creo que para mí es evidente que hay una división generacional muy clara muy clara o sea lo que pasa es que todavía la generación antigua y en eso estamos hablando gente que viene de la guerra fría pues todavía o recuerda esa época o qué sé yo literalmente cuando yo he propuesto estas cosas en foros digamos empresariales se me ha dicho que soy un radical allendista digamos honestamente no veo cómo una cosa como esta podría ser una cosa radical de ningún tipo en lo que hacen todos los países más o menos exitosos pero es así de por así decirlo extremista o anarcocapitalista el pensamiento el pensamiento de una parte de la empresaria ahora dicho eso también hay que ser justo de que hay una generación empresarial un poquito más joven que no es tan así por lo tanto yo creo que hay un proceso de transformación y política interna y uno lo ve en las elecciones de los gremios empresariales hay un poquito de debate ahí no está tan perdida esa batalla pero lo que predomina es lo otro eso es lo primero hay una reacción así visceral en contra de esto súper radical y de los políticos de derecha como tienen en general un poquito menos de formación incluso de sofisticación es inmediato es así no 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 esto no no inmediatamente ¿no? pero yo también tengo que decir que desde nuestro mundo tampoco hay una hay una cosa muy 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 positiva yo tengo yo tengo la impresión de que en el mundo de la política de izquierda se ha producido una depreciación francamente de la calidad de nuestro representante o sea esa es la realidad y por lo tanto uno iba al parlamento a exponer este tipo de cosas y lo que estaban interesados los parlamentarios eran clientelismo o sea para ser muy sinceros o sea lo que estaban interesados era podemos nombrar gente en esto era una cosa entonces y si no servía para hacer un anuncio pasado mañana que me permita ganar la reelección una vez me dijeron esto es como filosofía esto es como filosofía que estoy hablando una cosa como de filósofo en fin según yo es de ingenieros pero aparentemente sonaba filosofía yo tengo un mal juicio Cecilia de cómo nos hemos comportado nosotros en esto creo que somos muy fríolos nos gusta mucho decir cosas pero yo he aprendido a juzgar con los años uno aprende a juzgar a la gente no por lo que dice sino por lo que hace y la realidad es que no hemos hecho tanto déjame darte un ejemplo que no tiene nada que ver conmigo para que no sea la universidad de Concepción tenía un proyecto hasta hace muy poco que se llamaba el PACIT el parque científico y tecnológico de la universidad de Concepción o sea tenían una intuición que es muy correcta que es básicamente imitar es lo que deberíamos hacer con todas las universidades estatales o de espíritu público en Chile deberíamos tener campus alrededor de esa universidad especialmente las que tengan ingeniería biología como las ciencias como duras digamos productivas por así decirlo campus alrededor en que se instalan empresas y esas empresas básicamente los técnicos tienen como medio tiempo como que trabajan dentro de la empresa innovando y también dan clase y los estudiantes además hacen práctica profesional al estilo alemana al estilo Corea la universidad la universidad de Concepción tenía un o sea no sé yo supe que tenían un proyecto tenían el terreno tenían algunas empresas y eso murió o sea se fue muriendo lo dejaron morir no recibió apoyo el gobierno de Piñera por supuesto tampoco recibió mucho apoyo del nuestro vamos a decir las cosas como son esa es la realidad entonces yo tengo la impresión de que nosotros tenemos un problema creo que es en el mejor de los casos inconsistencia dinámica como dice Eduardo Vitrán o sea que como los retornos están tan en el futuro ah da lo mismo eso no importa lo que importa el bono lo que importa el bono que vamos a repartir lo que importa el o sea ahora entonces eso queda como siempre chuteado para adelante en el mejor de los casos en el peor de los casos tiene que ver con malas prácticas de la política honestamente yo lo creo y esa es la impresión que tengo así que yo creo que tenemos un enorme desafío creo que hay ciertas hay ciertas fuerzas dentro del empresariado que permiten en este momento quebrar eso o sea quebrarlo creo que la discusión la discusión ¿cómo se llama? constitucional puede tener un rol yo veo dos sectores en la derecha que son muy proclives a esta manera de pensar paradójicamente el sector más liberal que por esta razón no podría decir que no pero en realidad sí son más jóvenes son más en fin más pragmáticos quizás ¿no? y el sector este más social cristiano que ha surgido ¿no? esta cosa como tipo de esborde y todo eso también tiene como una cierta propensión a este tipo de cosas así que hay un quiebre hay una discusión interna ahí en la derecha que yo creo que se puede aprovechar pero bueno tenemos que también aprender nosotros a hacer las cosas bien pues porque la verdad es que francamente lo que ocurre le ocurrió a Eduardo y yo lo vi con la pelea que él dio con SQM que lo dejaron completamente solo la única persona que se ha enfrentado a Ponce Leroux que es un delincuente que debía estar preso en cualquier país como lo dijo el ministro de Hacienda Actual el único que se enfrentó a ese delincuente se llama Eduardo Vitrán y no lo dejó no fue no es cierto no es cierto que no pudo hacer más simplemente porque lo enfrentó la derecha eso no es verdad eso no es verdad y cualquiera que sea sincero lo sabe ¿ya? porque tenemos tenemos tejado vidrio nosotros nosotros entonces hasta que no enfrentemos ese tejado vidrio no la vamos a poder hacer no la vamos a poder hacer y por eso es que cuando estuvimos en Codelco enfatizamos tanto reformar a esa compañía y sus buenas prácticas y eso fue bueno súper doloroso y nos ganó harto enemigo en la política porque mientras la prioridad de una izquierda sea el clientelismo no hay ninguna narrativa de desarrollo desde el Estado que sea creíble para la ciudadanía es así de simple y mientras no lo digamos así no lo veamos a la cara no lo vamos a poder enfrentar y eso y eso por si acaso lo he visto en toda la izquierda ¿ya? no es un tema de los verde oscuro y los verde claro no, no, no lo he visto completito ¿por qué? porque hay una industria electoral que incentiva al clientelismo ¿ya? entonces uno puede tener muchas teorías y cosas pero mientras uno no lo enfrenta no se da cuenta de lo duro que es esto entonces yo creo que yo creo que esa es la primera tenemos que hacer eso tenemos que hacer eso o si no no nos va a resultar no nos va a resultar el quiebre en el empresariado se genera una oportunidad en la constituyente yo creo que es un espacio para un espacio para esta discusión necesario pero no suficiente necesario porque hay que sacar las trabas y cosas que impiden hacer más de esto pero digamos las cosas como son con la constitución esta nosotros creamos CODELCOTEC así que algo se podía hacer y Corfo tenía como sabe Eduardo Corfo si tiene una posibilidad de crear empresas lo que pasa es que había unos quórums una regla pero tampoco es que antes de Eduardo Vitrán así como que hubiera millones de intentos nuestros por hacerlo porque ahora crear empresas públicas tecnológicas no digamos no nos mintamos entonces yo tengo como ves una visión bastante crítica autocrítica nuestra genuinamente pienso que mientras no enfrentemos esa autocrítica nos estamos haciendo nos estamos autoengañando y también me pasa igual que Eduardo después de haber intentado hacer algo genuinamente y haber tratado de convencer a la gente a nuestra gente a la gente el empresariado la verdad es que es una decepción gigante es una decepción gigante nosotros tuvimos la oportunidad de liderar la transformación de la industria minera a nivel global así ese artículo es uno de cien nos celebramos Financial Times The Economist Codelco toma la delantera no pudimos ¿por qué no pudimos? por nosotros eso yo te estaba poniendo la plata que venía del Royalty con el ITL para que tuvieras más recursos y se chingó bueno 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 por eso mismo creo que estas conversaciones estas reuniones son fundamentales creo que estos espacios tenemos que relevar este tema de de cuál es nuestra matriz productiva cómo queremos cambiarla qué queremos hacer ¿cierto? y hay que instalar el tema dentro de la centro izquierda yo creo que este tema se lo hemos delegado a un sector de la sociedad nosotros usualmente no hablamos de estos temas me gustaría saber también la visión de Javiera respecto al debate constitucional cuál es tu postura desde la el estudio que ustedes hicieron desde el observatorio yo como tratando de hacer el hilo conductor con lo que Oscar venía diciendo yo estoy bien de acuerdo en la crítica que él hace al sector al que al que llama nosotros pero también es cierto que Chile es más que ellos y nosotros que Oscar que Oscar y eso yo creo que también se empezó a demostrar desde el año pasado yo creo que y pensando en esta en esta pregunta que también está dando harto vuelta sobre hasta qué punto un modelo de desarrollo una transformación productiva se plasma en una constitución y creo que en general yo desde la centro izquierda no he escuchado muchas posturas que dicen nosotros vamos a terminar con el modelo que está establecido en la constitución y queremos establecer otro modelo o sea no es eso finalmente lo que finalmente los mayores consensos que yo he escuchado abogan mucho más por el poder deshabilitar ciertos candados que no permiten hacer transformaciones a pesar de que de todas formas comparto que no es como que hayamos utilizado todo el espacio que teníamos durante este año para hacerlo no fue así pero finalmente la idea de los cambios constitucionales que puedan habilitar una constitución son esos cambios que habiliten finalmente que democráticamente podamos avanzar a transformaciones en la lógica de las que hemos venido comentando durante toda esta conversación yo creo que ahí lo más material creo que se radica y sobre todo también por la discusión como se está dando en Chile tiene que ver con el rol del Estado y algo que también hemos venido hablando harto en esta hora y es interesante analizar esta discusión desde la justificación económica que está detrás del Estado subsidiario como se entiende en Chile como este Estado que finalmente lo único que hace es crear mercados y de ahí sale y solo mantiene estos mercados y la justificación económica que no solamente se da en Chile sino que también se da con estos lentes neoliberales para analizar el desarrollo y la teoría neoclásica nos dice que existe un carácter que es inherentemente dinámico del mercado versus un carácter que es inherentemente estático del Estado entonces bajo este supuesto evidentemente lo lógico como también lo obvian muchos sectores no todos de la discusión económica en Chile es que ok si esto es así entonces la tarea de la creación de valor la tarea de la creación de la riqueza hay que dársela al mercado o sea este problema público se le da al ámbito privado y todas las otras instituciones que pueden estar al alero del mercado como el Estado como los sindicatos como las comunidades como el hogar quedan al lado es un análisis totalmente histórico por lo demás porque el mercado y lo individual siempre ha venido pos lo colectivo pos el Estado y en ese sentido yo recomiendo mucho para poder ponerlo en la discusión que incluso hoy día se está dando porque no solamente la discusión constitucional sino que también es la discusión sobre las crisis que empezó a velar el coronavirus y qué es lo que va a pasar pos el coronavirus recomiendo mucho un artículo de Mariana Mazzucato y de Reinhard Kattel que desde el análisis de hecho de la respuesta de los gobiernos en distintas partes del mundo han dado al coronavirus estudian las capacidades del Estado para ver cómo han sido estas respuestas y concluyen que la verdad es que lo que más se ve es que en general los Estados han perdido la capacidad para gobernar problemas públicos y que hay ciertos ciertos países que le ha ido mejor por ejemplo por lo que ha pasado con pandemias anteriores y eso nosotros hemos visto justamente que ciertos países asiáticos lo han hecho mucho mejor porque tienen un refresco sobre qué es lo que el Estado tuvo que hacer para administrar esta crisis de asignar recursos de actuar rápido etc. Y en esta idea sobre todas estas discusiones que yo creo que siempre es bueno también salir un poco de la ventana de lo que está pasando en Chile y ver lo que está pasando en el resto del mundo y lo bueno es que justamente toda la discusión que Mariana Mazzucato ha puesto vuelto a poner sobre la mesa nos ayuda a poder justamente dar este debate sobre no solo política industrial sino que cuál es el rol del Estado en la creación pública de valor esto ha sido algo que ha pasado siempre entonces no son cosas que finalmente cuando nosotros decimos oye esto no es que lo estemos dando nosotros por lo que pasó en Chile en los 60 no es la discusión que hoy día el norte global lo ha estado y acá creo que es cuando empieza a hacer más caldo en la discusión constitucional en Chile el Estado subsidiario versus este Estado empresario este Estado desarrollista al que Mariana hace referencia pero que a mí particularmente me gusta un poco más la conceptualización que Hayung Chang hace en su teoría pero que finalmente habla de lo mismo y acá yo creo que en contraposición de este Estado subsidiario y como decía que es a simple vista un Estado que lo único que hace es crear mercados donde no lo existía y después regular estos mercados para que lo que pasa allá adentro finalmente no sea materia de ellos a pesar de que eso igual esconde la realidad también de la discusión porque la creación de los mercados y las reglas de los mercados es una función pública y eso por lo tanto sigue siendo el mercado un resultado de lo público y no al revés pero finalmente eso también nos revela más esta idea que Polangui nos decía que hay que entender al mercado como un producto que uno crea y no solamente una cancha sobre la que el Estado actúa y eso yo creo que es el mayor llamado para hoy día entender justamente todas estas dinámicas de relaciones públicos y privadas que son necesarias para poder desencadenar los procesos de desarrollo productivo pero bueno en contraposición como decía este Estado subsidiario está este Estado empresario que a lo largo de la historia ha tenido dos principales características por una parte entregar una visión estratégica de cuál tienen que ser las transformaciones que necesita el país y crear instituciones para hacer material esa visión estratégica y por segundo lado el administrar los conflictos que implica el punto uno porque hacer política industrial transformar la matriz productiva es necesariamente un proceso de transferencia de rentas desde sectores que hoy día uno quiere desincentivar hacia sectores que uno quiere fomentar y esto es un proceso que es esencialmente conflictivo y así es lo que así ha sido en el mundo y así yo creo que también Eduardo Vidal nos puede contar harto las dificultades que ha tenido este proceso de transferencia de rentas en procesos que no han sido exitosos en Chile entonces desde esta lógica de cómo uno crea cómo uno revista el estado de instituciones que le permite jugar estos dos roles para así permitir avanzar hacia un estado desarrollista es decir un estado que crea una visión estratégica que materializa esta visión estratégica desde la creación institucional pero al mismo tiempo administra los conflictos que implica el proceso de administración de rentas es finalmente un estado que tiene capacidades de gobernanza en esta administración de rentas y utiliza esa capacidad de gobernanza para la transformación de la estructura productiva y acá a mí siempre me gusta recordar el caso del juicio que tuvo Microsoft en Estados Unidos cuando la corte de hecho en ese país cuando analiza finalmente si tiene o no tiene que restringir la utilización de rentas monopólicas por parte de Microsoft analiza esta utilización monopólica de Microsoft para ver cuáles son las tasas de innovación de Estados Unidos a nivel país para poder definir si es que Estados Unidos iba a permitir o no a Microsoft seguir siendo monopólico vio qué tan bueno eso o malo era para los niveles de innovación total del país esas son capacidades de gobernanza de países muy desarrollados eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer o sea cómo el estado empieza a tener esa capacidad de gobernanza para administrar los recursos del país yo creo que entramos más en detalle a la discusión constitucional y yo creo que más allá de varios puntos que podemos tocar me gustaría centrarme en uno que tiene que ver con la iniciativa privada o la supremacía de la iniciativa privada por sobre la acción del Estado o sea el artículo el artículo 19 que es donde más está el conflicto de la discusión económica particularmente el artículo número 21 y número 22 lo que nos dice es que la actividad económica está circunscrita casi exclusivamente al ámbito privado y la intervención estratégica del Estado está fuertemente limitada y requiere como bien Oscar decía cuórum especiales que de llegar a pasar obliga igual al Estado a respetar las mismas reglas que rigen a los privados y esto es importante porque lo que hace finalmente es consagrar a la empresa privada como la única institución económica que puede crear valor y eso no ha sido así históricamente y por eso revelo de nuevo a esta idea que Mariana Mazzucato también saca que es la creación pública de valor y el rol del Estado en esta creación pública además dentro de estos artículos también está la discriminación la no discriminación arbitraria que también restringe al Estado en esencialmente hacer política industrial que por definición es la discriminación en esta asignación de recursos entonces a mi juicio la idea del Estado subsidiario que ha estado muy centrada y bien en esto en la provisión de un catálogo de derechos también tiene que estar en cuál va a ser el rol que nosotros y cómo nosotros revestimos al Estado para poder derivar en este proceso de transformación productiva que de nuevo requiere un Estado que tenga las capacidades para poder hacerlo sin una transformación profunda del Estado tampoco vamos a poder administrar la renta bien y acá también de nuevo de acuerdo con lo que Oscar decía o sea la constitución es el primer paso es lo que habilita pero lo que viene después también es algo tremendo y ahí yo creo que no solamente ha sido la derecha la que ha atomizado la discusión de desarrollo de economía en Chile sino que también es la que ha atomizado la discusión sobre las reformas al Estado sobre cómo el Estado empieza a adquirir nuevas capacidades y eso es una tarea gigantesca para la izquierda justamente para poder hacer concreto los planes de transformación productiva que Chile necesita muchas gracias muchas gracias Javiera interesante tu respuesta efectivamente lo público no es algo fuerte actualmente en nuestro país el rol de lo público en todo sentido yo quisiera saber cómo España ha específicamente ha permitido que se avance un poquito más hacia una economía más inteligente ¿qué herramientas han habido para dar esos pasos? pues las herramientas evidentemente han sido como te decía en mi primera intervención múltiples además también se ha señalado por creo que ha sido Oscar el que lo ha lo ha dicho en un contexto en el que se requería una elevada cooperación institucional dada la estructura política de nuestro país con distintas administraciones que tienen responsabilidad sobre la creación de las condiciones para que funcione bien la economía dado que el gobierno central el gobierno de España pues tiene un conjunto de ellas pero otras muchas que tienen una importancia principal desde la perspectiva de la oferta es decir de la creación de capital y de la formación de las personas etcétera tienen como responsable a las comunidades autónomas fundamentalmente los gobiernos regionales y también en alguna medida los ayuntamientos han requerido un elevado grado de cooperación y también tengo que señalar no hay que olvidar que hemos tenido la suerte en estos últimos 40 años de contar algo menos 40 años pero bueno en términos digamos políticos casi cuatro décadas de contar con el ancla europea lo ha comentado también Eduardo y realmente por primera vez en muchísimo tiempo España ha estado ligada a un proyecto supranacional que ha generado una serie de guías y de ejes de actuación que nos han que han elevado nuestro debate que yo creo que es una cuestión muy importante también desde la perspectiva vuestra del debate constitucional porque hay veces que es pensando solo en la realidad de Chile como sería vuestro caso no se tiene toda la riqueza de los problemas y de los asuntos que se tienen que resolver porque hoy en día trascienden a lo que son los países son realidades que llegan muchísimo más lejos como por cierto aquí habéis señalado como realmente todas estas cuestiones pues tienen una dimensión que se escapa de aquí los instrumentos como digo han tenido que ser del gobierno de España de los gobiernos regionales y han tenido que ver como decía en mi anterior intervención con la puesta en marcha de potentes sistemas públicos de provisión de servicios públicos de sanidad pública de educación pública de políticas sociales muy potentes que han consolidado el potencial del factor humano como elemento clave del desarrollo económico como decía antes la opción de elegir un país de buenos empleos y de buenos salarios es algo que se elige no puede ser algo impuesto por nadie sino que es algo que el país debe decidir a lo que se ha acompañado pues una cuestión que la constitución española se define como una economía como una economía de mercado con voluntad social es decir que la economía que es de mercado tiene al Estado como un garante de las reglas de juego precisamente para que también en el ámbito del mercado la igualdad de oportunidades y la equidad de los valores constitucionales pues también tengan su presencia pero como digo una economía social de mercado es una economía que tiene un objetivo social se trata de obtener recursos suficientes para obtener una sociedad más justa y más equilibrada y además que esas piezas que constituyen y solidifican fomentan una sociedad justa y equilibrada que muchas veces se exhiben como factores de debilidad pues es todo lo contrario por ejemplo unos sindicatos fuertes y bien organizados son una cuestión que suele dar tranquilidad a los sectores productivos y garantizan si son los comportamientos son inteligentes la sostenibilidad de las inversiones o sea es atractivo los territorios a las inversiones modelos de países que conocemos aquí en Europa que tienen a lo mejor algún paralelismo con lo que puede suceder con países que han vivido como en vuestro caso de la minería Suecia sería un ejemplo evidentemente Suecia originariamente era un país rico probablemente por su minería sin embargo fíjense donde está ahora con una apuesta de distinta naturaleza todas esas cosas como digo la lanca europea nos ha servido para una guía que nos ha sido muy positiva y me gustaría destacar para cerrar mi intervención de nuevo hablando del caso de Andalucía porque se parece mucho en muchos aspectos a la situación de la que puede partir Chile nosotros en el año 1981 teníamos 6 millones y medio de habitantes y hoy tenemos 8 millones y medio hemos subido la población un 30% no hemos sido un país que se haya quedado o una región que se haya quedado en quilosada en términos poblacionales nuestra población activa ha pasado de 2 millones de personas a 4 millones de personas por la incorporación masiva de las mujeres afortunadamente al mercado laboral en el año 81 había en Andalucía 1.600.000 empleos en el año 2018 cuando el gobierno socialista antes del coronavirus había 3.200.000 empleos en Andalucía se habrían quedado 1.600.000 buenos empleos empleos no basados en salarios bajos sino empleos basados en lo que ha sido también otro éxito en 1981 solo el 22% de la población activa tenía alguna cualificación profesional alguna no digo siquiera elevada bueno pues en el año 2018 era el 88% de la población tenía cualificación alguna cualificación personal o profesional había 93.000 universitarios en el año 81 y ahora hay 250.000 estudiantes universitarios la estructura productiva ha cambiado radicalmente como he comentado antes de una sociedad sobre todo muy orientada a la agricultura a una estructura ya compatible con la de un país avanzado Andalucía como digo en 1981 se creaban al año y esto también es importante el emprendimiento se creaban cada año 2.000 empresas en Andalucía y ahora son más de 15.000 las exportaciones en términos nominales han pasado de 1.000 millones de euros a 30.000 millones de euros en términos reales es una multiplicación de un factor 3 de las exportaciones como digo otro factor fundamental también de la perspectiva institucional fomentar la internacionalización de la economía de manera muy activa de todos los sectores no solamente de los extractivos y los tradicionales en términos de PIB se ha multiplicado por 2 en términos reales y para terminar los gastos como decía que complementan a esa pieza fundamental también del puzzle el conocimiento en el año 1981 en Andalucía se gastaban solamente 106 millones de euros en IMAGRE las empresas el mundo público pues se gastaba eso lo público un poco las empresas prácticamente nada pues hoy en día en Andalucía entonces se gastan 1300 casi 1400 millones de euros anuales en IMAGRE el 0,91% del PIB cuando se partía el 0,36% del PIB número muy parecido que habéis citado vosotros que sucede en Chile seguimos teniendo un problema general que está relacionado con la estructura empresarial como decía antes y es que la mayor parte de ese gasto público se produce en el sector ese gasto perdón se produce en el sector público aproximadamente un 0,6% del PIB pero es curioso que ese número es parecido al del resto de Europa en el resto de Europa aproximadamente el 0,6% del gasto en IMAGRE se produce en el sector público pero es que en el sector privado se produce en Europa un 1,4% del gasto del PIB en el sector privado y esto es porque las empresas son más grandes más potentes y se lo pueden plantear de una manera diferente insisto muy impulsada por el Estado porque es finalmente el Estado el que mueve eso el hecho de que se gaste en el sector público no significa que sea un gasto necesariamente generado por recursos del privado sino que el sector público lo canaliza para que lo gaste el privado y para terminar otro número que es absolutamente paradigmático en el año 1981 en Andalucía solo había 3.400 personas que decían trabajar en IMAGRE y hoy en día hay 23.000 números que dan lugar a un cambio de panorama absoluto de nuevo como se logra bueno pues no se hace con una sola medida se hace con una base que la constitución pone sin duda eso es así y hacía que ser el proyecto de país y con mucho trabajo y mucho esfuerzo y con ancla y referente internacional y siempre mirando hacia afuera puede usted elegir al hacer la constitución tener un país con buenas empresas un país con buenos salarios con buenos empleos con buena sanidad pública con buena educación pública con buenas políticas sociales todo ello es lo que verdaderamente determina su futuro y por eso hay que animarles a hacerlo Sí 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 Muchas gracias Bueno efectivamente esto lo que nos estamos proponiendo lo que estamos conversando es un tremendo desafío a mí me gustaría también saber cuál qué opinión tiene usted Eduardo y respecto a qué puede hacer el Estado para apalancar digamos este desarrollo porque lo que han dicho acá no es un tema solo constitucional sino que también hay otras iniciativas que habría que hacer para dar este este salto y breve porque perdón voy a Javiera tiene que retirarse próximamente entonces primero te voy a agradecer Javiera por tu participación y despedirme porque entiendo que en unos minutos más tienes otro conversatorio así que gracias y le doy la palabra a Eduardo mira uno de los temas interesantes que surge en los últimos años última década diría sobre los factores que inhiben la innovación y la innovación empresarial pasa de una de una visión de lo que se llama fallas de mercado a lo que se conoce como una una visión más sistémica de fallas de coordinación de alguna manera en el desarrollo especialmente de temas nuevos tomemos el hidrógeno verde Chile tiene extraordinarias posibilidades para generar con la energía solar y eólica hidrógeno verde que hoy día a nivel mundial hay un ansia por ese recurso resulta que hay que crear un mercado nuevo hay que crear regulaciones hay que crear infraestructura y surge un problema de huevo la gallina la falla de coordinación tiene que ver con que si no hay demanda no se genera toda esa infraestructura todos esos servicios no transables y así entonces las economías se quedan atrapadas en lo que podríamos llamar equilibrios de bajo desempeño entonces la pregunta es ¿cómo se resuelve eso? eso es una falla de coordinación bueno ahí es donde el Estado y esa es la visión de Mariana Mazzucato también cumple un rol fundamental como catalizador de manera de resolver estas fallas de coordinación y hay muchas discusiones de cómo hacerlo yo diría que lo más interesante de lo que plantea Mariana recientemente está esta visión y que lo he puesto en práctica en algunos países europeos en particular estuvo asesorando al gobierno conservador inglés entre paréntesis el concepto de innovación orientado por misión entonces a partir de grandes desafíos de la sociedad uno genera y esto es un proceso conducido por el Estado pero que involucra a la academia involucra a distintos actores de la sociedad y lo único genera entonces varios procesos de innovación orientada por propósito o por misión y el Estado tiene herramientas para estimular que esto ocurra y no es un solo mecanismo sino que son varios esquemas descentralizados y se vincula con la ciencia con el capital humano pero también con la formación técnica y en torno a eso se va tratando de resolver las fallas de coordinación y crear capital social esa es una visión que hemos tratado de incluso en este gobierno tratar de que la estrategia de hidrógeno verde pueda incorporar algunos elementos de esto pero no están las herramientas tú puedes tener los discursos la visión no están las herramientas ¿cómo lo hago? ¿qué herramientas tienen los países europeos? institutos tecnológicos públicos los Frankhofer los Catapult en España los estados tienen los regiones tienen institutos y cumplen un rol fundamental especialmente en vincular el tejido de la pequeña empresa que quiere crecer y que desea y debe crecer con las empresas más grandes y con las necesidades de yo he tratado yo fui presidente del Consejo Nacional de Innovación nuestro Ministerio de Hacienda me dio en la cara con la posibilidad de crear institutos tecnológicos públicos no pudimos traté ahora cuando fui vicepresidente ejecutivo de Corfo oposición cerrada del Ministerio de Hacienda entonces hay una visión súper hiper ideologizada yo diría ingenua y muy poco sofisticada como son los procesos de acumulación de conocimiento de generación de aprendizaje etcétera y de y de externalidades y herramientas que se usan en todos los países de la OCDE en Chile están prohibidas entonces consorcios públicos privados con claras metas y objetivos medibles evaluables institutos tecnológicos públicos hay que efectivamente establecer incentivos para aumentar la inversión en investigación y desarrollo en innovación ahora no todo son malas noticias estudios que hizo la Comisión Nacional de Productividad encontró un fenómeno nuevo en Chile y tiene que ver con lo que también hablaba Antonio de que hay empresas y perdón Oscar mencionaba esto que hay nuevos empresarios que están surgiendo y que lo que encontramos la OCDE definió el concepto de empresas gazelas empresas son gazelas aquellas que durante tres años consecutivos crecen más del 20% y que tienen más de 10 trabajadores la OCDE en promedio tiene entre el 3 y el 4% de las empresas perdón entre el 3 y el 5% empresas gazelas en el estudio que hizo de los últimos 15 años ese mismo estudio se hizo para Chile encontramos que el 4% de las empresas sobre 10 trabajadores son gazelas en la OCDE en promedio generan el 60% del empleo nuevo en Chile generan el 75% del empleo nuevo en la OCDE en promedio el 70% del aumento de productividad acá el 85% del aumento de productividad entonces al parecer hay una nueva generación de empresarios el elemento característico de estas empresas es que son más innovadoras que son mucho más flexibles y por lo tanto es un fenómeno que hay que mirar entonces también hay que conjugar el estímulo a la innovación empresarial sobre todo de estas empresas más basadas en conocimiento su articulación con empresas más grandes son fenómenos que se llaman hoy día corporate venturing que son herramientas interesantes que se pueden estimular necesitamos tener necesariamente empresas públicas ¿a qué se refiere Mariana su trato cuando habla del Estado emprendedor? en realidad no está hablando porque ella mira Estados Unidos de que es el Estado creando empresas no lo que ella está diciendo que detrás de los grandes emprendimientos privados en Estados Unidos hubo bienes públicos y tecnologías habilitantes fundamentales que fueron financiadas desde el Estado y que es desde el gasto de la defensa y desde el gasto de la salud y con una vinculación pragmática sobre el desarrollo industrial y productivo como se generaron muchos de estos grandes negocios que cambiaron el mundo y eso es un concepto compras públicas innovadoras otra herramienta fundamental el 70% de los países de la OCDE tiene una política clara de compras públicas innovadoras nosotros cero y el rol como comprador del Estado para promover la innovación es fundamental en un programa progresista de gobierno esta visión de desarrollo que requiere un sector privado dinámico y emprendedor fundamentalmente con el cual se hace una alianza es fundamental es clave y ahí hay que vencer lo que históricamente en nuestros gobiernos hemos sido incapaces de poner la ficha suficiente un último punto yo sí haría un tema en la constitución yo haría un tema en la constitución existe el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo yo le pondría a esa institución un estatus de un poder del Estado distinto un tema que hay que discutir como el Banco Central y le daría la obligación legal de establecer estrategias de desarrollo y de innovación para el desarrollo con una visión de largo plazo 12 años y actualización cada 4 años y los gobiernos y le haría el tercer año de cada gobierno y por lo tanto cuando parte un gobierno tiene la obligación de definir su política no es vinculante pero tiene que responder a la estrategia nacional de innovación que fue creada en forma colaborativa hoy día se hace estrategia nacional de innovación cada 4 años pero queda en el cajón de los gobiernos porque en realidad no se implementan las propuestas por lo menos que haya una rendición de cuenta de por qué no tomo yo esa estrategia nacional de desarrollo entonces poner eso en la constitución porque no no es vinculante pero genera para resolver el tema la inconsistencia dinámica y el corto placismo interesante mire para cerrar me gustaría si Oscar Landereche un poco a la propuesta que nos plantea Eduardo lo que planteó Javiera también un poco lo que nos contó Antonio si podrías complementar con alguna idea un punto diferente diría yo y es que nosotros tenemos que el problema de inconsistencia dinámica perdón déjame apagar que tenemos que atenta contra este tipo de políticas como decíamos antes es importante ver que ese problema de inconsistencia dinámica la tiene sin duda la empresarial la tenemos también nosotros la izquierda los trabajadores los sindicatos porque si no si no enfrentamos que es en la realidad del problema no lo vamos a resolver yo diría respecto de los instrumentos y las formas a las que se ha referido Antonio y Eduardo yo creo que no hay para qué inventar tanto el agua tibia uno puede imitar todos estos distintos y yo sería súper así pragmático yo como que imitaría un poquito Cisairo imitaría un poquito lo europeo y como diversificaría porque ¿para qué nos vamos a arriesgar comprarnos un un modelo? yo no yo mezclaría e iría viendo qué resulta porque al final también la experiencia de todos los países muestra que ningún país es el copy-paste del otro es como que encuentra su propio su propia manera entonces yo creo que ahí hay una pega que claro tiene este requerimiento de que tengamos una voluntad política y una coalición política que esté disponible para hacerlo pero a mí me preocupa otra cosa que es como el contrato con el corto plazo y reconocer que tenemos ese contrato con el corto plazo porque si no reconocemos que tenemos el contrato con el corto plazo no va a resultar ahora el contrato con el corto plazo significa que tenemos que hacer un contrato de esos planes de largo plazo con los por así decirlo las necesidades las demandas los apetitos los sueños de corto plazo de los distintos pedacitos del problema primero los trabajadores en Chile ¿no es cierto? la abrumadora mayoría tiene salarios y pensiones extremadamente precarias y tiene condiciones de vidas extremadamente precarias en sus barrios entonces la única manera en que uno puede hacer que ellos le presten ropa a esa estrategia de desarrollo es que sientan que la solución a ese problema se construye en la construcción de esta cosa o sea si la construcción del parque científico y tecnológico de la universidad de Concepción hace que 5.000 personas salgan de la pobreza en Concepción en Talcahuano y en Hualpén va a tener apoyo político el parque si el parque científico y tecnológico es que para que puro ingeniero y cuestiones sacamos paper y nos hagamos y vengan unos hindúes o sea indios y unos chinos y todos somos súper cool y globalizados no va a funcionar entonces la manera en que uno tiene que diseñarlo es no pues este parque claro vamos a hacer una cosa de excelencia pero se va a sentir y la gracia de todas estas cosas si es que hablamos de electrificar nuestras ciudades para aprovechar nuestra matriz energética si hablamos de estos parques científicos tecnológicos si hablamos de los institutos que habla Eduardo si hablamos de todas las cosas que podamos hablar digamos una de las cosas centrales la herramienta central que tiene para hacer ese contrato con el corto plazo es maravillosa se llama inversión cualquiera de estas cosas le lleva inversión en una buena cantidad de infraestructura usualmente y eso significa mano de obra empleo eso sí y además le lleva a capacitar mano de obra no nos puede pasar de nuevo lo que le pasó al ministro máximo pacheco que cuando se se subió y logró ver que había una oportunidad con el tema solar tuvimos que traer gente ¿de dónde era Eduardo? de Moldavia Bulgaria y Polonia claro Bulgaria y Polonia venían los trabajadores porque no teníamos trabajadores capacitados yo tuve que hacer unos planes de emergencia para entrenar gente en el tema fotovoltaico entonces la pregunta es cómo uno hace el contrato con el corto plazo le dicen mire usted jóvenes usted no hay no aquí vamos a establecer en los centros de formación técnica estatales formación para estas apuestas tecnológicas que estamos haciendo con estas grandes empresas para que sea creíble que un joven se juegue la vida y diga ya voy a estudiar eso tiene que creer que va a venir el proyecto después y para eso no puede haber una pyme no sé qué no tiene que ser un gran una gran empresa con el estado que promete que vamos a hacer estas inversiones ah yo me juego la vida para capacitarme para eso eso es lo que hemos visto en algunos países europeos lo que hemos visto son ese tipo de apuestas pero requiere un contrato con el corto plazo y también tenemos que mirar y esto es importante que lo digamos en foros de la izquierda el contrato con el corto plazo empresarial si uno quiere que los empresarios trabajen para uno o sea hagan las cosas que uno quiere no las que ellos quieren entonces tiene que tener un contrato con ellos o sea la pregunta es cuál va a ser ese contrato y si uno no quiere ver esto a la cara bueno es de una candidez increíble y no te va a resultar además entonces la pregunta es qué es lo que uno le va a pedir al empresariado y qué es lo que uno le va a dar al empresariado ahora hay muchas cosas que son muy imitables de otra experiencia uno al empresariado por ejemplo si uno le dice a un sector empresarial que haga una apuesta productiva gigante industrial tecnológica muchas veces el estado le pone la infraestructura ¿no es cierto? le capacita a los trabajadores le da algunos beneficios tributarios para la inversión eso son más viejos que el hilo negro ¿ya? pero hay otras cosas que se pueden hacer una de las principales cosas que se pueden hacer es hacer una transacción de certezas o sea usted me va a generar ciertos empleos a nosotros y cierta calidad de empleo que lo mencionó Antonio ¿no es cierto? esas son las certezas ustedes van a invertir y van a generar estos empleos ¿cuánto empleo? ¿para quiénes? para gente de acá pues ¿no? y los va a capacitar y los va a emplear y van a hacer buenos empleos ¿no es cierto? en todo lo que significa según la OIT ya ¿qué certezas necesitan? ¿usted me da esa certeza a mí? yo le voy a dar certeza a usted ¿qué certeza necesita? usted va a decir no necesito certezas regulatorias y tributarias ah conversemos algunas te las puedo dar algunas no ese tipo de conversación mientras en la izquierda estemos acomplejados de esa conversación que es lo que estamos en Chile por si acaso porque cualquier tipo de conversación de esta es neoliberalismo estamos fritos eso esto se hace con los empresarios no hay duda y hay que generar los incentivos adecuados para el rol público para el objetivo público bueno efectivamente claramente claramente necesitamos una mesa de trabajo de la centro izquierda que se coordine para hacer una propuesta yo ya tengo algunos integrantes de esta mesa porque claramente creo que en este panel en esta discusión no hemos resuelto todo pero acá están las ideas así que agradecerle enormemente la participación ha sido muy interesante y al igual que usted pienso que este es un tema que nosotros tenemos que instalar en nuestro sector es una tarea en la que tenemos que insistir y agradecerle esta participación y despedirme y también despedirme de todos los oyentes y mujeres también que han estado escuchando esta interesante conversación hasta luego Antonio que esté muy bien Cecilia Oscar suerte chao nos vemos no se resfríe don Antonio no se resfríe un breve un breve no se resfrí no se resfrí no se resfrí